Serika Guluma, bienvenida a la revista Mundo Ciclístico y bueno, acaba usted de terminar la contrarreloj élite femenina aquí en el Mundial de Richmond. Cuéntenos un poco las impresiones y cómo sintió, cómo vivió este trazado y cómo transcurre para usted este campeonato mundial de Richmond. Hola, ha sido una cronoma bastante exigente, hicimos lo mejor que pudimos, era bastante técnica, el viento la verdad nos ayudaba bastante, pero hicimos lo mejor que pudimos, esperamos de aquí al sábado hacer una muy buena representación junto a mis compañeras. Precisamente hablemos de eso, se viene la prueba de ruta para Colombia, cuéntenos un poco de cómo analiza, cómo ve usted, usted ya es una corredora con varios mundiales en los que ha disputado, ha defendido la camiseta de Colombia, cuéntenos un poco de esa prueba de ruta en la que estarán participando con el equipo nacional. Bueno, es una prueba muy técnica, la entrada al pavé es bastante técnica para nosotros, pero bueno, la idea es tratar de ir bien ubicada, reservar energía lo más que se pueda y poder llegar al final con ellas. Bueno, Celica, usted ha estado corriendo mucho en Europa, ha estado, ya es una corredora internacional, cuéntenos un poco de esa actualidad en la que ha transcurrido esta temporada 2015 para usted. Bueno, este año 2015, tenemos nuestros años buenos, nuestros años malos, pero bueno, este año no me ha ido tan bien como lo he esperado, no hace una temporada bastante buena, pero bueno, la idea es seguir mejorando, poder hacer ahora un buen mundial junto a mis compañeras. Habemos tres, es una más que el año pasado, entonces debemos aprovecharlo. Bueno, Celica, finalmente cuéntenos un poco de lo que ya viene para la próxima temporada, qué objetivos, qué metas, por dónde pasa para usted, por dónde pasará ese 2016 para usted. Bueno, este, ahorita después del mundial, regreso a Colombia, preparamos los Juegos Nacionales y ya es una muy buena preparación para el próximo año y seguir con mi equipo en Europa y hacer unas muy buenas carreras. Bueno, finalmente mándole un saludo a los lectores del Mundo Ciclístico que la siguen todo el año por nuestra web y que los están siguiendo en este Campeonato Mundial de Richmond. Bueno, un saludo muy grande a todos los seguidores del Mundo Ciclístico, gracias por el apoyo que nos han brindado durante este campeonato y durante todo el año, por su ánimo, esperamos seguir recibiendo el apoyo de ustedes y un saludo muy grande a mi familia y a todos los colombianos.